Venimos a pedir que se revise los procedimientos que se han seguido en esta sesión. Una sesión de carácter demanial que, en este caso, no ponemos ni siquiera en duda la motivación, que no ha sido lo suficientemente concisa, clara y expresa como si se hizo con la de la Fundación de los Comunes, sino el proceso de incumplimiento. La sesión se realizó dos días antes de las elecciones, el 22 de mayo. Señor Carvallo, creo que le llamaría la atención, ¿no?, porque eso es un poco extraño. El proceso, desde que pide el obispado, la parcela, hasta que se le otorgan 17 días. Récord mundial de cesión en menos tiempo. Así de claro, 17 días. Hay hasta contradicciones en el expediente donde se le pide un informe y se le contesta con fecha anterior. El señor Pumare, que ahora mira para otro lado, me dijo, es que eso estaba hablado hace mucho tiempo. Claro, las cosas se hablan en los despachos, en los cafés, en las copas, y luego los papeles se resuelven rapidito, cuando son conocidos amigos interesados, pero no cuando es el interés general. Que se cumplan los plazos otorgados en la sesión para llevar a cabo las actuaciones. Es decir, cumplimiento riguroso de la ley, como ustedes dicen. Si se les dice que tienen que empezar a edificar en 22 meses, en 22 meses tendrían que haber tenido la licencia de obra. Licencia que carecía de algunos requisitos, como el informe de movilidad que no se ha junto, como decía el estudio de detalle. Asimismo, los plazos se han superado en todos los casos y, aun así, se ha permitido que se pasen los plazos de entrega de documentación para licencia y para todo. Mucha prisa para unas cosas y mucha dilación y mucho tiempo para otro. Nosotros lo que pedimos es que se inspeccione y se revise el expediente de la licencia de obra, porque creemos que ha habido dilaciones indebidas y porque, además, no se han cumplido todos los requisitos que el estudio de detalle recomendaba. Es decir, pedir un informe de movilidad. Sí, encantado de señalarle a la señora Pequeña Medina cuando quiera vista del expediente. Estaremos muy gustosos de ver que cumple tanto el estudio de detalle que se hizo, como la cesión, como la licencia, cumple con toda la legalidad vigente. No negamos a perseguir a la gente por su ideología, por su religión. Son persecuciones de otra época, de otro sabor y de otro tipo de historias que yo creo que estamos ya soladamente. Y, menos mal que tenemos democracia, está la legalidad vigente y está todo el informe firmado por los funcionarios públicos, conforme a ley, frente a lo que pueden decir los vecinos que tienen todo el derecho a manifestar por defender sus vistas o las persecuciones políticas frente a la Iglesia. Entre otras cosas, también quiero recordar que a 30 de septiembre tengo una nota simple donde no figura escrita la cesión de esta parcela a los bispaos. Es decir, figura en nombre del ayuntamiento. Irregularidades hay muchas, señor Pomares. Que usted diga que está todo así, pues no, no han cumplido los plazos, no han cumplido las obligaciones que establece el pliego y la concesión. Nueve votos a favor, doce votos en contra y nueve abstenciones.